Música Al suelo vi caer una flor El sol pronto marchitó Luego el viento vino y fuerte sopló Y con él muy lejos llegó Música La flor se cae, la hierba muere Invita el viento que se la lleve Más la palabra de Dios es fiel Guárdala siempre y vivirás Es probable que hoy me digas así La vida debo gozar Música Pero el tiempo que vivimos aquí Tan corto es como una flor Música Pero si quieres la vida eterna Recibe a Cristo en tu corazón Música Música Es probable que hoy me digas así La vida debo gozar Música Pero el tiempo que vivimos aquí Tan corto es como una flor Música Así soy yo Así eres tú Como neblina los días son Música Pero si quieres la vida eterna Recibe a Cristo en tu corazón Música 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 Música